Instagram ha cambiado demasiado en el último año e incluso lo que servía hace pocos meses ya no funciona. Ahora mismo hay millones de personas publicando contenido de la forma que se hacía con el antiguo Instagram sin obtener ni un solo resultado. Publican y publican y llevan estancados meses o incluso años. Y de hecho, todos aquellos que han crecido con el antiguo Instagram están dando consejos que no funcionan y que mucha gente está aplicando sin ningún resultado. Pero, por otro lado, hay personas como mi alumno Roberto que consiguió 100.000 seguidores en 30 días. 100.000 seguidores de personas interesadas en lo que él hace, sin hacer bailes ridículos, sin decir tonterías y subiendo contenido de calidad. ¿Pero en qué se diferencian los que crecen 100.000 seguidores en un mes y los que no crecen absolutamente nada por más que suban contenido? Bienvenidos al nuevo Instagram 2024. En este vídeo voy a explicarte de la A a la Z, paso a paso cómo crecer en Instagram en 2024. Y como te digo siempre, esto no es una opinión. Es la metodología que yo uso con mis alumnos y mis clientes para hacerlos virales en redes sociales. Literalmente, la mayoría de gente que ves viral en redes sociales han sido o son alumnos o clientes míos. Porque he hecho viral y famosa gente en todos los sectores que existen. En el sector de la seducción, como ecotracción interpersonal, que pasamos de 200 seguidores a un millón en menos de un año. Como en el caso de Anxo Pérez, que lo pasamos a 400.000 seguidores. O como en el sector del trading ahora con Sensei, que de momento llevamos 300.000 seguidores en dos meses. Esto es una guía completa de la A a la Z de todo lo que te hace falta saber para ser viral y ganar cientos de miles de seguidores en Instagram en 2024. Y este vídeo gratis de YouTube va a ser 10 veces mejor que cualquier curso que hayas comprado sobre cómo crecen redes sociales. Y no por nada, sino porque no hay absolutamente nadie con semejantes resultados en habla hispana. Y cuando digo nadie, es nadie. Porque lo que tú quieres no es teoría, son resultados. Y yo vengo a darte esto en este vídeo. Voy a explicarte desde cómo funciona Instagram, cómo funciona el algoritmo, cómo dominar el algoritmo, cómo entenderlo, cómo generar ideas ganadoras para tu nicho y cómo crear un guión viral de 100.000 visitas. Y lo que vas a hacer ahora mismo es dejar tu teléfono móvil, agarrar una libreta y ponerte a apuntar y atender todo lo que te voy a decir. Y es bastante probable que este vídeo tengas que verlo varias veces para entenderlo e interiorizarlo. Porque va a haber una parte teórica y una parte práctica. Pero ¿qué es lo que vamos a ver en este vídeo? ¿Qué es realmente Instagram? ¿Cómo funciona Instagram? ¿Qué tipos de contenido hay en Instagram? ¿Y para qué sirve cada tipo de contenido? ¿Marca personal y cómo enfocarla para ser viral en redes sociales? ¿Cómo generar ideas virales en Instagram? ¿Cuál es la estructura de un vídeo viral? ¿Formatos de contenido en Instagram y cuál usar según tu caso? ¿Miedo al exponerte a cámara y cómo enfrentarlo? ¿Material para grabar y qué necesito? ¿Publicación? ¿Cuántos vídeos publicar por semana? ¿En qué formatos? ¿Hashtags? ¿Likes? ¿Comentarios? Y análisis de tu cuenta en Instagram para saber si está funcionando. Y luego al final te voy a dar un regalo que te va a encantar y puede y solo puede que sea un hack secreto para hacer contenido viral en redes sociales. Pero solo lo sabrás si te quedas hasta el final. Si tú quisieras ser bueno jugando al fútbol, tú tendrías que saber exactamente por qué cuando metes una bola de cuero llena de aire dentro de tres palos es gol. Si tú quieres ser un gran futbolista, tú tienes que entender cómo funciona el fútbol. Y si tú quieres ser bueno en Instagram y ganar millones de visitas y de seguidores en Instagram, tienes que saber qué es Instagram y cómo funciona Instagram. ¿Y qué es realmente Instagram? O mejor dicho, ¿qué es una red social? Teniendo en cuenta que una red social es donde las personas publicamos el contenido que vivimos en nuestras vidas físicas a nivel digital, se podría decir que es donde las personas entramos a interactuar digitalmente con otras personas, en la que publicamos las fotos, los vídeos que las otras personas queremos que vean. Pero fíjate que solo entramos en redes sociales en momentos muy concretos. No es cuando estamos haciendo deporte, no es cuando estamos pasándolo bien, no es cuando estamos pasando momentos divertidos con alguien. Entramos a redes sociales en los ratos muertos que no estamos haciendo nada. Cuando estamos en el baño, esperando el autobús, esperando a que se cuezan los macarrones, en los momentos muertos del día en los que no estamos recibiendo dopamina. Y dirás, ¿qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que se libera en tu cerebro y que básicamente te hace sentir bien. Cuando comes una hamburguesa, te genera dopamina. Cuando tienes sexo, se genera dopamina. Cuando tomas una droga, tu cerebro libera dopamina. Y cuando ves redes sociales, tu cerebro libera dopamina. Tu cerebro está demasiado acostumbrado a buscar la dopamina fuera de redes sociales, y en el momento que no encuentra esa dopamina fuera por el momento que estás viviendo, entramos a las redes sociales a buscar esa dopamina con el teléfono. Ya sea a cotillear a un amigo, ya sea a ver un vídeo de risa, o ya sea a ver a nuestro influencer favorito. Se podría decir que las redes sociales son donde entramos a buscar el estímulo que no recibimos en nuestras vidas. Y la pregunta aquí es, ¿y esto para qué te sirve a ti que tú quieres crecer en redes sociales? Porque esto nos ayuda a entender que el contenido que va a funcionar en Instagram no es el contenido que más valor aporte sobre lo que tú haces, sino es el contenido que más dopamina va a generar a las personas. Porque si yo entro a Instagram cuando estoy esperando a que se me hagan los macarrones, yo no quiero que tú me aburras, yo quiero que tú me entretengas más que ver cómo se cuece esa olla de macarrones. Y entender esto es absolutamente clave para posicionarte de la forma correcta a la hora de hacer el contenido en redes sociales. Y si tu contenido no está siendo viral, es porque no está generando la suficiente dopamina, o por lo menos que hay otros que sí la están generando más que tú. Por lo tanto, Instagram es una generadora de dopamina que cabe en tu bolsillo. Y tu trabajo como creador de contenido en Instagram es generar la suficiente dopamina para que la gente quiera ver tu contenido en vez de ver el resto. Esto lo que significa es que tú puedes aportar valor y debes darte la señal de cómo se hace, pero siempre teniendo en cuenta que lo primero y más importante es que tú seas capaz de generar dopamina en las personas que ven ese contenido. Ahora sabemos qué es Instagram, pero ¿cómo funciona Instagram por dentro? ¿Qué contenido enseña y qué contenido no enseña? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que Instagram es una empresa, no es una ONG. Y las empresas están creadas con un solo objetivo y es generar la mayor cantidad de dinero posible. Todo lo que se haga en Instagram está creado con ese objetivo, generar dinero. Y por lo tanto, Instagram lo que va a recomendar y lo que va a hacer es tomar las acciones, recomendar los vídeos que le hagan ganar más dinero. Pero ¿cómo gana dinero Instagram? Porque tú cuando vas a usar Instagram, tú no tienes que poner tu tarjeta para pagar para usarlo, aunque sea un servicio de contenido que te están dando, que es entretenido, que te gusta, que te genera dopamina, pero es gratis. ¿Cómo gana dinero tu Instagram? Al tú registrarte en Instagram, aceptas ciertas políticas que básicamente cedes que se te traquee el comportamiento dentro de la plataforma. Y al ceder eso, se te crea un avatar virtual anónimo que registra el cómo te comportas dentro de la misma. ¿A qué dices sí? ¿A qué dices no? ¿Qué das like? ¿Qué no das like? ¿Qué comentas? ¿Qué no comentas? ¿Cuánto tiempo ves un vídeo? ¿Y cuánto tiempo ves otro tipo de vídeos? Y al tener ese registro, lo que va a hacer es mostrarte anuncios que potencialmente vayan a interesarte en base a ese comportamiento, a esa huella digital que tú has dejado en Instagram, y que tú potencialmente vas a acabar comprando los productos de esos anuncios. Estás intercambiando tu registro de comportamiento en Instagram a cambio de poder usarlo de forma gratuita. Y por lo tanto, Instagram está ganando dinero con las empresas que se anuncian dentro de ella. Pero, ¿cómo crees que Instagram va a ganar más dinero? ¿Con más anunciantes o con menos anunciantes? ¿Con más gente que quiera poner su dinero para que salgan sus productos o con menos gente? Si hay mil personas poniendo mil euros al día para mostrar anuncios, sería un millón de euros al día. Y si hay solo 100 personas poniendo mil euros, serían 100 mil euros al día. Por lo tanto, lo que Instagram quiere todo el rato es que más anunciantes vengan a poner su dinero en su plataforma. Pero claro, los anunciantes no van a poner ese dinero o no van a poner más dinero si no hay más gente a la que mostrarle esos anuncios. Por lo tanto, ¿cómo hace Instagram para poder ganar más dinero cada vez, cada mes, cada año? Forma número uno, metiendo más usuarios a la plataforma. Y forma número dos, haciendo que los usuarios que están dentro pasen más tiempo dentro de ella. Porque a mayor tiempo dentro de la plataforma van a hacer muchos más swipes y por lo tanto van a salir muchos más anuncios. Y más huecos para poner anuncios, más usuarios dentro de la plataforma. Y como hemos visto al principio, Instagram es una empresa y lo que quiere es ganar dinero. Y por lo tanto, el contenido que Instagram va a recomendar es solamente el contenido que haga que la gente entre más a su plataforma y se queden más tiempo dentro de ella. Pero Víctor, ¿cómo creo ese contenido que la gente quiera ver todo el rato para que Instagram lo recomiende más? Vamos a verlo. ¿Qué tipos de contenidos hay en Instagram? Hay tres tipos de contenidos. El formato reel, el formato post que puede ser también en formato carrusel y el formato stories. Básicamente, en el feed de Instagram, para mostrar a la gente que te sigue y que no te sigue, puedes publicar un reel o un post que puede ser en una imagen o en formato carrusel. Y luego, para la gente que te sigue, van a salirle las stories en Instagram. Esto ya lo sabes, pero lo que no sabes es para qué sirve cada una de ellas y para qué están creadas. Mucha gente me dice, Víctor, ¿qué es mejor publicar un reel o publicar un post? Y siempre respondo lo mismo. Si me estás preguntando esto, es porque no entiendes para qué está creada cada cosa. ¿Para qué sirve un reel? Vámonos a los inicios del reel en el año 2019, cuando lo sacó Instagram para competir con TikTok. ¿Y por qué lo sacó Instagram? Porque con los TikToks había un montón de gente haciéndose viral y consiguiendo eso que pasaba en Instagram hace muchos años. Es que gente pasara de cero a tener un montón de seguidores en pocos meses. Y por lo tanto, Instagram lo que hizo fue replicarlo, porque en ese punto, la única forma que había de publicar cosas en Instagram era con un post. Y los posts no se los estaba mostrando a más personas. Por lo tanto, el objetivo principal y el eje del reel es mostrárselo a gente que no te sigue. Es que si el vídeo, si el reel es bueno, pueda llegar a millones de personas que no te siguen. Y por eso, el contenido que crees siempre en los reels tiene que estar enfocado a personas que no te siguen. No hables de tu comunidad, no hables de cosas que la gente que te sigue te conoce, porque la mayoría de gente que va a ver esos vídeos, o que debería ver esos vídeos, si son buenos, es gente que no te conoce. Ahora, vamos con los posts que pueden ser en formato carrusel, como los que veis en mi cuenta. Estas publicaciones están creadas para mostrárselas a la gente que ya te sigue, a tu comunidad. En este contenido, que puede ser en una foto, yo siempre recomiendo un formato carrusel, ahora te explico por qué. Tienes que mostrar las cosas que son parte de tu vida y de tu comunidad. Porque ese contenido solo, y bajo excepciones muy pequeñas, se lo va a mostrar solamente a la gente que ya te sigue, a la gente de tu comunidad. Por lo tanto, es un contenido que tienes que publicar pensando en hacer más fiel a la comunidad que ya tienes. Mostrar tu estilo de vida, mostrar casos con clientes, cosas relevantes para la gente que ya es de tu comunidad, que ya ha decidido seguirte. Y luego están las stories en Instagram, que solamente las va a ver la gente que ya te sigue. Y las stories en Instagram, lo que la gente busca al ver tus stories, no es ver lo mismo que en el feed, no es ver lo mismo que en un reel, no es ver lo mismo que en un post, es ver la parte más de atrás de la persona que ha seguido. Es ver cómo es su día a día, es conocerle mucho más que con un vídeo muy bien editado en un reel. Lo que la gente espera es conectar de otra forma con esa persona que ha seguido mediante un reel. Y por lo tanto, el contenido que tú tienes que publicar en tus historias es contenido mucho más cercano, mucho más personal. Porque volvemos a lo mismo, como con el ejemplo de una red social, para lo que es y para lo que la gente entra. La gente entra a tus historias en Instagram para verte de esa forma, mucho más cercana. No quiere ver un contenido de valor, no quiere que le eduques, no quiere que le aburras, quiere verte a ti como persona. Porque para ver contenido educativo, ya tiene el contenido en una publicación o en un reel. Quiere ver la parte humana de la persona que ha seguido. Y si la gente apenas ve tus historias, es por eso. Porque les estás aburriendo y no les estás dando lo que quieren ver, que es tu yo más cercano. Pero entonces, ¿qué publico? ¿Un reel? ¿O publico un carrusel? ¿O publico una foto? Lo que vas a hacer es ambas cosas, vas a publicar reels, vas a publicar carruseles o fotos. Pero no en la misma cantidad y dependiendo del punto en el que estés. Si tu objetivo es crecer masivamente de seguidores, tienes que publicar muchos más reels, porque obviamente están creados justamente para eso, para crecer y llegar a gente que no te conoce. Ahora, si tu objetivo principal es fidelizar a la comunidad que ya tienes, te recomiendo bajar la cantidad de reels y subir más publicaciones, más carruseles y más historias en Instagram. Porque es para lo que están creadas. Utiliza cada cosa, cada herramienta que te da Instagram para lo que está creado. Al igual que no jugarías al fútbol con una pelota de tenis, ni al tenis con una pelota de fútbol, haz un reel pensando en que va a llegar a más gente y no hagas un reel saludando a tu comunidad y anunciando algo que solamente lo va a entender la gente que ya te sigue. Porque la gente que ya te sigue seguramente ni vea ese reel. Y de hecho, mira, voy a darte un regalito y es que tienes aquí abajo un vídeo en el que te explico cómo crear un reel de un millón de visitas con la metodología que yo uso paso a paso. Puedes ver el vídeo en el primer comentario o en este botón. El vídeo ya lo han visto más de 15.000 personas y cada día recibo mensajes de gente que ha conseguido vídeos virales solamente viendo ese vídeo. Si aún está disponible, puedes verlo en ese link. Vamos a hablar sobre la marca personal. Cómo de importante es una marca personal a la hora de conseguir viralidad en redes sociales y de vender mediante redes sociales. Para explicarte esto, lo primero que tienes que saber es que las personas compramos cosas por cómo nos vamos a sentir y por lo que vamos a conseguir al comprar esa misma cosa. Por lo tanto, yo no voy a comprar un reloj, una pulsera, una camiseta por la camiseta o por el reloj. Voy a gastarme ese dinero por la percepción de cómo voy a sentirme yo cuando compre eso, cuando tenga en mi posesión eso que estoy comprando. Yo no compro una manzana por la manzana. Yo compro una manzana porque tengo hambre. Yo no pago 100 dólares por el corte de pelo por el corte de pelo en sí. Lo pago porque al yo tener ese pelo cortado, yo voy a verme más guapo, más atractivo, con más seguridad y mucho más contento. Y esto que tiene que ver con la marca personal tiene todo que ver con la marca personal. Que sea una persona la que te está hablando de ese problema que tú tienes, va a ser mucho más sencillo que conecte emocionalmente contigo. Si por ejemplo yo vendo blanqueamiento dental, va a ser mucho más sencillo que yo le compre el blanqueamiento dental a una dentista, que es la marca personal, explicándome cómo blanquear los dientes y que ella misma tenga un blanqueamiento dental perfecto. Va a ser mucho más sencillo que yo como humano me vea reflejado en otro humano. Y va a ser mucho más sencillo que el contenido se haga más viral y que yo pueda generar una relación emocional con la persona que estoy viendo. ¿Que se puede generar contenido viral en redes sociales, sin enseñar tu cara y sin una marca personal? Sí, pero yo nunca voy a recomendarte algo que yo no he hecho. A mí la marca personal me ha cambiado la vida, gano mucho más dinero con ella, hago mucho más contactos y la vida es mucho más sencilla. Sin embargo, tengo clientes sin marca personal que también ganan mucho dinero y está perfecto. Va a ser más complicado, te va a costar más, pero no es imposible. Y si aún no tienes marca personal, voy a hacer un vídeo explicando de qué puedes crear la tuya y a qué tienes que dedicar tu vida. Porque si no sabes ahora mismo qué puedes aportarle al mundo con tu marca personal, es lo primero que tienes que hacer. Y para eso voy a hacer un vídeo explicándolo, que lo dejaré por aquí también. Vale, pero ¿cómo se generan vídeos virales en Instagram? ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir para tú poder crear tus vídeos virales? Y para saber cómo crear algo, tienes que entender cómo se compone ese algo. ¿Y de qué se compone un vídeo viral? Son dos partes. De la idea ganadora, de la idea viral de ese vídeo y de la estructura de ese vídeo. ¿Qué es la idea ganadora del vídeo? La idea ganadora es lo que tú quieres transmitir, es de dónde parte la base y el core del vídeo en cuestión. ¿Qué es lo que tú quieres contar? ¿Cómo quieres contarlo? ¿Qué formato vas a utilizar? ¿Sobre qué tema es? ¿Y cómo te imaginas tú ese vídeo que vaya a quedar? Porque el cómo tú imaginas, el cómo tú crees esa idea ganadora de ese vídeo, vas a crear el resto del vídeo. Vas a elegir dónde grabarlo, vas a ver qué decir en ese vídeo, cómo se va a editar y todo lo que va alrededor de eso. Una vez que tenemos la idea ganadora del vídeo, lo que tenemos que hacer es generar la estructura de el vídeo. ¿Qué es lo que vas a decir dentro de ese vídeo? ¿Qué es lo que se dice al principio? ¿Qué es lo que se dice a la mitad? ¿Qué es lo que se dice al final? ¿Cuáles son las palabras? ¿Por qué se dicen esas palabras? ¿Y a qué conclusión se llega con ese vídeo? Porque sí, los vídeos, para que funcionen, para que sean virales, hay que prepararlos. ¿Que se pueden hacer vídeos virales sin prepararlos? Por supuesto que sí. Yo los tengo y yo los he hecho, pero la capacidad de tener control sobre las palabras que estás diciendo, sobre cómo está grabado, sobre cómo se estructura un vídeo y, sobre todo, teniendo un método como este, te va a dar muchas más probabilidades de que ese vídeo se haga viral, que se lo hicieras grabándolo a lo loco y ya está. Al igual que tú no puedes ir al gimnasio y entrenar cada día según te apetezca y según se te ocurra, tienes que seguir un plan, una rutina, de entrenamiento y de dieta para estar en forma, no puedes llegar y cada día grabar lo que te apetezca sin ningún plan, sin ningún guión y sin ninguna idea de nada. Para conseguir resultados grandes en tu vida, tienes que planificar lo que vas a hacer con un método y con un plan. Y esto que parece muy obvio, te prometo que lo veo con un montón de alumnos y de clientes que les pregunto cuál es su plan de contenido, yo me levanto y veo lo que grabo y si tengo tiempo, grabo y si no, no. Y digo, claro, es que esa es la razón por la que no consigues resultados. Porque no tienes ni un plan de lo que vas a hacer y cuando tienes un plan de lo que vas a hacer a la hora de implementar ese vídeo, te grabas lo primero que se te viene a la cabeza, sin un porqué, sin un objetivo, sin nada. Así que para hacer un vídeo viral, tienes que tener primero la idea ganadora, que la idea es las cosas más importantes, y luego seguir una estructura de el vídeo, una estructura viral. ¿Y cómo se genera una idea ganadora? ¿Cómo se genera una idea de un vídeo viral? Aquí tienes un montón de opciones y depende de tu nicho. Una forma es contar cosas curiosas del campo en el que tú estás y con lo que tú ayudas. Por ejemplo, en el sector del entrenamiento podríamos hablar de la importancia de comer carbohidratos por la noche para un mejor descanso y una mejor recuperación. Esto es algo que la gente no va a entender porque nos han metido en la cabeza toda nuestra vida que comer hidratos de carbono por la noche es algo malo y al tú explicar eso va a generar controversia y ese vídeo probablemente se haga viral. Si por ejemplo te dedicas al mundo de la psicología, puedes explicar algo curioso sobre cómo superar un luto. La mejor forma para superar un luto es dándole las gracias a la persona por todo lo que te ha ayudado y por lo mucho que ha aportado a tu vida en el tiempo en el que está. Si por ejemplo eres frutero, puedes hacer vídeos explicando cómo si levantas la ramita y sale significa que la piña está bien y que las piñas, aunque parezcan que están bien por fuera, si le tiras de la ramita y no se levanta, es que la piña aún está verde. Tampoco tengo ni idea porque tampoco soy frutero. Pero el tema es que agarres cosas curiosas de tu campo, de tu sector y las expliques. Esa es una forma. Otra forma de agarrar ideas ganadoras para tus vídeos es inspirándote en otras personas. Y gente de tu sector que se dedique a lo mismo que tú, por ejemplo, si eres frutero en otros fruteros, si eres dentista en otros dentistas, o que es de las formas que más me gusta a mí en otros nichos. Agarras esa idea ganadora de otro nicho, de otro campo, de otro idioma, de otro país, de lo que sea, y lo adaptas a lo que tú haces y a lo que tú enseñas. Por ejemplo, ¿cómo yo creé este vídeo con 10 millones de visitas casi en Tik Tok de mi cliente Hugo? Si te acercas a una persona que te atrae, utiliza esta frase y te funcionará 99 de cada 100 veces. Atiende porque con esta frase es imposible que te rechacen. Acércate y dile, disculpa, ¿podrías echarme una mano con una cosa? Con esta frase le das la oportunidad a la otra persona para sentirse útil e importante, algo que a todos nos guste. Por ejemplo, si estás en un festival, podrías decirle a la otra persona, ¿podrías ayudarme un segundo sujetándome la copa? Tengo que enviar un WhatsApp y no tengo más. Cuando termines de enviarlo, te diriges a la otra persona y le dices, muchísimas gracias, eres un encanto. Por cierto, ¿cómo se te está dando la noche? En lugar de acercarte directamente y decir, ¿cómo se te está dando la noche? Este abridor te permite invertir los roles. Ahora no eres tú quien se acerca deliberadamente a la otra persona, sino que es la otra persona la que está invirtiendo en hacerte un favor. Tú solo eres una persona educada que le pregunta por su noche. Al final, la clave de este abridor reside en que jamás te puede rechazar, ya que realmente no hay nada que rechazar. Mi nombre es Hugo, nos vemos. Este vídeo recuerdo que lo hice yo personalmente, que no lo hizo nadie de mi equipo. Esto lo hice yo 100% con mis manos, básicamente. Y yo lo que hice fue agarrar esa idea de otro nicho, de otro campo, y llevármela al nicho de la seducción. Y como te dije antes, otra forma para encontrar ideas ganadoras para tu contenido es con cosas curiosas sobre tu campo. Como por ejemplo, este vídeo que tiene 8.2 millones. Tío, no me ha escrito desde ayer. Voy a volver a escribirlo ahora mismo. ¡Espera, espera! Un momento, un momento, que estoy a punto de terminar de teclear el mensaje. No lo mandes, no lo mandes. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Pues tío, que llevo varios días whatsappeándome con esta tía y no quiero que pierda el interés de repente. Pues así vas a conseguirlo rápido. ¿Cuándo fue la última vez que te envié un mensaje? Ayer por la noche. Y hoy no es ni mediodía. Ya tío, pero siempre me escribe por las mañanas. A ver, es probable que le haya surgido un imprevisto. Sí, pero quiero asegurarme de que sigue interesada en mí. Tío, esto que sientes se llama necesidad. Es fruto de un interés excesivo hacia la otra persona. A ver, entonces, ¿qué puedo hacer? Dale tiempo. Si lleváis unos cuantos días hablando y no ha pasado nada malo, no tendría por qué dejar de contestarte ahora. Ya, pero es que no me la puedo quitar de la cabeza. Eso es porque ya has idealizado a la otra persona. Mira, a la hora de ligar tenemos que estar abiertos y que la otra persona se pueda marchar. No queremos que se quede porque le estamos encerrando. Queremos dejarle la puerta abierta y que se quede porque quiere. Tío, ¿tú cómo sabes todo esto? Pues porque sigo a Hugo en Instagram. Aquí lo que hacemos es lo mismo de antes. Agarramos una idea curiosa que muy poca gente sabe sobre el nicho en el que estamos y la planteamos en un contenido. Porque como es algo que la gente no conoce o que lo hace justamente al contrario, genera curiosidad y genera que la gente necesite ver ese contenido. Pero solamente con la idea del vídeo no es suficiente para tener un vídeo. Hace falta redactar ese contenido y tener una estructura de contenido ganadora, una estructura de contenido viral. ¿Y cómo es una estructura viral? Se compone de tres partes. La parte del gancho, que es lo que dice al principio del vídeo. La parte del contenido y la parte de la llamada a la acción. ¿Qué es un gancho y por qué es tan importante? El gancho es lo que dice al principio de un vídeo para que la gente se pare a escucharte. Esto es demasiado importante porque si el gancho que haces es malo, nadie se va a quedar a ver el resto del vídeo. Por lo tanto, tienes que saber cómo captar la atención de la gente en esos primeros segundos para que se queden a ver el vídeo completo. Esto es demasiado importante. Solamente fíjate lo rápido que yo paso los vídeos en TikTok. El McLaren 720. Fíjate lo rápido que decidimos si un vídeo nos gusta o no nos gusta. Por eso es tan sumamente importante el que crees un buen gancho, un gancho que haga que las personas se paren a escuchar ese vídeo. Si no se paran a escuchar, estás jodido completamente. Porque da igual que en el vídeo des la cura contra el cáncer o la fórmula mágica para bajar de peso, si no haces que la gente se pare a escucharte al principio, nadie va a llegar al final para escucharlo. Entonces, una vez que tenemos el gancho del vídeo, que tiene que ser estimulante, que tiene que hacer que la gente se pare a escucharte, va el contenido en sí del vídeo. Ahí es donde tú aportas lo que tienes que aportar. Siempre recordando que la forma de hacerlo es centrándonos en la estimulación de dopamín. Tenemos que generar la suficiente dopamina a las personas para que quieran seguir viendo tu contenido. Si no lo haces, si no lo generas, simplemente van a ver otro contenido que sí se las genere. Recordando que la gente entra a Instagram a perder el tiempo. La gente entra a Instagram a recibir los estímulos que no recibe fuera, mientras está con los macarrones, esperando el autobús o cagando en el baño. Por lo tanto, ten esto muy en cuenta a la hora de hacer el contenido que es el grosso del vídeo. Y luego iríamos con el CTA, que es la llamada a la acción. Una vez que tú has conseguido que la gente te escuche durante un gran periodo de tiempo, que el gancho suele ser alrededor de entre 1 a 4 segundos, el contenido 40-45 y el CTA unos 10 segundos, en el CTA vas a pedirles a las personas que hagan una acción para conseguir algo. Por ejemplo, sígueme si quieres perder peso en 3 meses antes de verano. Envíame la palabra clase si quieres que te diga cómo superar a tu ex novio, si es lo que vendes. Déjame un comentario con las dudas que tengas sobre cómo arreglar tu Kia Picanto. Déjame un comentario si quieres que haga un vídeo enseñando el nuevo Seat León. Vas a decirles que hagan una acción para conseguir algo que tú les vas a dar a cambio o que ellos van a conseguir al hacer esa acción. Si quieres ampliar mucho más esto y saber cómo hacer un vídeo de un millón de visitas como este, o este, o este, tienes aquí el link donde te explico paso a paso cómo hacerlo. Y voy a explicarte esta estructura con un cliente Euge para que veas exactamente lo que te estoy explicando aquí. Porque como te digo siempre, esto no es lo que yo creo que hay que hacer, es lo que yo hago con mis clientes. ¿Por qué un iPhone es mucho más caro que un Android? Los seguidores de iPhone defenderán que es por su mejor cámara, su mejor sistema y otras muchas cosas. Y los fans de Android dirán que hay locos que compran un logotipo de una manzana y punto. Pero no es verdad, ni una ni la otra. Apple puede poner esos precios porque no tiene realmente competencia directa, ya que su sistema es único. Muchas marcas usan Android, pero solo Apple tiene iOS. Además ha conseguido equiparar su marca a marcas de lujo, ya que muchas personas elevan su estatus precisamente con el logo de la manzana. Además ha conseguido convertir sus productos en un objeto de deseo, haciendo que mucha gente quiera comprarlos únicamente para pertenecer a esa tribu. Y este es el privilegio de tener un posicionamiento único, un diseño que esté a la altura y una estrategia de precios acorde, haciendo que tu marca sea como un selecto club al que mucha gente quiere entrar. Esto es Emprende Aprendiendo y si quieres aprender más sobre negocios y emprendimiento, síguenos. Y este vídeo tiene 1.4 millones de visitas. Ahora vamos a ver cuál es cada parte del vídeo. ¿Por qué un iPhone es mucho más caro que un Android? Eso sería, obviamente, el gancho. Hacemos una pregunta que genera curiosidad y que la gente quiere quedarse a ver el vídeo completo. Además en este caso genera controversia porque es la típica lucha de iPhone vs Android. Los usuarios de iPhone defenderán que es por su mejor cámara, su mejor sistema y otras muchas cosas. Y los fans de Android dirán que hay locos que compran un logotipo de una manzana y punto. Pero no es verdad, ni una ni la otra. Apple puede poner esos precios porque no tiene realmente competencia directa, ya que su sistema es único. Muchas marcas usan Android, pero solo Apple tiene iOS. Además ha conseguido equiparar su marca a marcas de lujo, ya que muchas personas elevan su estatus precisamente con el logo de la manzana. Además ha conseguido convertir sus productos en un objeto de deseo, haciendo que mucha gente quiera comprarlos únicamente para pertenecer a esa tribu. Y este es el privilegio de tener un posicionamiento único, un diseño que esté a la altura y una estrategia de precios acorde, haciendo que tu marca sea como un selecto club al que mucha gente quiere entrar. Y hasta ahí iría la parte del contenido y luego iríamos con el CTA, con la llamada a la acción. Esto es Emprenda Aprendiendo y si quieres aprender más sobre negocios y emprendimiento, síguenos. Pero hay muchas formas de hacer vídeos, hay muchos formatos. Vamos a ver qué tipos de formatos hay o cuáles recomiendo yo para hacer contenido viral en 2024 en Instagram. Empezamos, por ejemplo, con el formato Hablando a Cámara, que es el formato normal y corriente, que es con una cámara enfrente, hablando a una cámara y ya está. Como por ejemplo, este vídeo que tiene más de un millón de visitas. ¿Cuánto tiempo llevas sin mantener relacionadas? Una mujer tiene que tener alineadas las tres Cs cerebro, corazón. ¿Para qué tipos de cuentas recomiendo el formato Hablando a Cámara? Para la mayoría de ellas encaja muy bien, porque es un formato que se puede expresar muy bien una idea y que suele funcionar perfectamente para casi todos los nichos. Digamos que es el formato comodín que para todos o casi todos funciona. Y lo que te hace falta para usar este formato es simplemente un teléfono móvil o una cámara, un trípode y un sitio bonito en el que grabar, que tenga buena luz y ya está. El siguiente es el formato selfie. El 90% de las parejas se acaban rompiendo porque cometen este error que yo mismo cometí durante años. Tuve una pareja a la que yo quería mucho, pero que no conseguía dejar de pelearme con ella. Y era simplemente porque no entendía esto. Volví a casa, todo contento por volver a verla, y nada más llegar se empieza a enojar conmigo, diciéndome que dejo la ropa tirada, que no la trato bien, que no la trato con cariño. ¿Y qué hacía yo y el 90%? Y es muy similar al formato hablando a cámara que hemos visto antes, pero simplemente en movimiento. Este formato es muy interesante porque es muy natural, además el fondo como se mueve es más estimulante, requiere mucho menos equipo porque es por la calle y con un teléfono móvil se puede hacer, y para cierto contenido más personal y menos profesional como este por ejemplo, que es sobre desarrollo personal y sobre parejas, puede encajar muy bien. Siguiente formato, estilo blog, te voy a poner un ejemplo de Sensei que hicimos hace básicamente una semana, y ya tiene un millón de visitas. Me dicen el Sensei y soy millonario con 23 años, y esto es lo que hago todos los días por las mañanas. Lo primero que hago al levantarme es venir, espillarme y ahondarme. Eso es lo que me despierta, y luego voy y me cambio. Llego a mi closet, me pongo una ropa cómoda, sobre todo pantalones largos, camisas, zapatos, y voy a trabajar. El primer lugar que visito es mi oficina. En esta parte derecha suelo meditar y leer. Aquí están mis libros, también está mi diario, y luego vengo aquí a mi computadora a revisar el gráfico. Una vez son las 8 de la mañana que ya estoy listo para empezar, hago trading hasta las 10 y media. Este formato funciona realmente bien cuando queremos mostrar cosas en diferentes ubicaciones, o cuando por ejemplo queremos mostrar algo que hay atrás, algo que se puede hacer en movimiento, cuando cambiamos mucho de localizaciones, por ejemplo, este tipo de vídeos funciona súper bien, y además por eso tiene uno con un millón de visitas. La parte negativa, entre comillas, del estilo blog, es que si hace falta un micrófono, o normalmente hace falta un micrófono, sobre todo cuando la casa es muy grande, o donde se graba hay mucha gente, o grabas por la calle, o lo que sea, suele ser complicado si tienes un micrófono inalámbrico. Esto es muy sencillo, hay un montón en Amazon, a otros os enseñaré, pero que tengas en cuenta que para el formato recomiendo mucho tener micrófonos. Pero Víctor, es que yo tengo mucho miedo de exponerme frente a cámara, me da mucho miedo hablar delante de la gente. Mira, yo, aunque no te lo creas, aunque ahora tú me veas aquí súper seguro, hablando súper fluido y súper bien, yo tenía un miedo atroz a hablar delante de la gente. Yo cuando me subía en clase a dar una charla, o a explicar algo, una presentación o algo, yo me moría y me bloqueaba y no podía hablar. Yo era alguien súper introvertido, con muchísima vergüenza, y que en mi vida me hubiera imaginado que iba a acabar haciendo vídeos como estos. Y además piensa que el miedo no es más que una reacción normal, que tu cuerpo hace hacia las cosas que desconoce, que entiende que no son cómodas para tu vida, porque te intenta proteger. ¿Y cómo se quita el miedo a hablar frente a cámara? Es de la misma forma que se quita cualquier miedo. Si yo tuviera miedo a saltar en paracaídas, lo que haría es subirme a una avioneta y saltar en puto paracaídas. Porque tú puedes tenerle miedo al saltar en paracaídas, pero una vez que ya has saltado en paracaídas, no tienes miedo a saltar porque ya lo has hecho. Tienes miedo, como mucho, a no estamparte contra las sorpresas. Otro miedo. Si tú tienes miedo a meterte en una piscina llenada de hielos, como yo a veces me meto, la única forma de no tenerle miedo es metiéndote en la puta piscina. Porque una vez que ya estás dentro de la piscina, te das cuenta que no es tan grave y que todo sale mucho mejor de lo que crees, porque tu mente te crea un problema que no existe. Y con hablar a cámara pasa exactamente lo mismo. Tu mente quiere protegerte de que la gente te critique, de que te trabes, de que no te guste, de que sea incómodo y de todos los miedos que tú tienes ahora mismo con respecto a exponerte frente a cámara. Y de hecho, que el exponerte frente a cámara sea algo que da miedo es perfecto para ti, porque significa que es una gran barrera de entrada para la gran mayoría de la gente. Y si es algo que da miedo, significa que no mucha gente va a dar el paso para hacerlo y que por lo tanto, tú y yo tenemos menos competencia. Y tú aquí puedes ser de dos grupos, puedes ser de las personas normales que consiguen resultados normales en su vida o puedes ser de las personas extraordinarias con resultados extraordinarios. Y la única forma de conseguir resultados extraordinarios es haciendo cosas extraordinarias. ¿Y qué significa extraordinario? Saliendo de lo ordinario, o sea, de lo que la mayoría de la gente hace. Así que vas a grabar tu puto primer vídeo en cuanto acabes de ver este, sí o sí tienes el compromiso conmigo. Pero ahora, ¿qué necesito para grabar? ¿Qué me hace falta para empezar a grabar contenido para Instagram? Lo primero que te hace falta y más importante y que a mucha gente se le olvida es algo interesante que contar. Cosas que tú quieras contar a otras personas y lo más importante, que las otras personas quieran escucharlo. Entiendo que si tú eres experto en algo, vas a crear tu marca personal, vas a empezar a subir contenido en Instagram, es porque tienes algo que contar. Así que asumo que esto ya lo tienes. Como segundo punto, ¿qué tal de falta es un medio para poder grabar eso y luego publicarlo? Lo más sencillo es un teléfono móvil. Literalmente vale cualquier teléfono móvil que tenga cámara y un micrófono. Yo tengo alumnos que tienen vídeos con millones de visitas con un teléfono de mierda chino de 100 euros. Con un Xiaomi, con un teléfono X. Ahora, lo que yo te recomiendo y que me dedico a redes sociales más de cuatro años es que te compres un iPhone. Un iPhone es la mejor inversión que un creador de contenido en Instagram puede hacer sin ninguna duda. Lo más económico que te recomiendo es un iPhone SE, un iPhone 11, un iPhone 12, si puedes un iPhone 13 y si no te vas ya a por el iPhone 15 que es el que tengo yo. También porque me dedico a eso, gano dinero, entonces no tengo mucho problema en cambiar de iPhone cada vez que sale uno. Pero si no tienes mucho dinero, te recomiendo un iPhone SE de nueva generación o un iPhone 12. Si no, puedes irte a por un Poco F3 o un teléfono similar. Estos yo no los he usado, no sé cómo funcionan, sé que tengo alumnos que lo utilizan, pero yo no los he probado personalmente. Lo siguiente que te hace falta es un trípode para teléfono, un trípode de Amazon de 22 euros. 20 euros te sirve de sobra. Simplemente para ponerte el móvil, para grabar recursos, ya estaría. Si te levantas muy TikToker ese día, puedes comprarte directamente un aro de luz que tiene trípode y tiene álogo de iluminación que es bastante regular, pero bueno, por lo menos funciona. Con eso ya literalmente puedes grabar lo que te dé la gana donde te dé la gana. Si quieres mejorar tu audio, te recomiendo 100% que te vayas ya a por este tipo de micrófonos, que estos son 50 euros, por ejemplo. Funciona bien. Y si tienes más presupuesto, yo me iría directamente ya a por los DJI Mike. Son 225 euros, pero de verdad que merecen la pena y mucho. Además, puedes conectarlo directamente al iPhone o a la cámara y funcionan realmente bien y son muy fáciles de usar. Y si ya quieres calentarte un poco más, puedes irte a por un kit de iluminación básico de fotografía, que de hecho es este que yo tengo. Bueno, este es un poco peor, pero yo tengo uno súper parecido, que en medio todos vienen cuatro y básicamente es este. De hecho, es con el que estoy grabando este vídeo y funcionan realmente bien, así que te lo recomiendo 100%, son 100 euros y para el precio que valen, cumplen. No van a ser megafocos, pero funcionan. Pero lo que no quiero bajo ningún concepto es que te quedes esperando a que te llegue el móvil perfecto, el micrófono perfecto o los focos perfectos, porque nada de eso va a te darte resultados. Lo que va a te darte resultados es lo que te he explicado en este vídeo. Ahora, una vez que ya sabes cómo funciona Instagram, sabes cómo generar ideas, sabes cómo hacer un guión, sabes qué formatos, sabes cómo grabarte, cómo se publica ese contenido, cuántos vídeos tienes que publicar, de qué forma, a qué hora subo reel, subo publicaciones, qué hago. Pues amigo, la realidad de esto es que importa una puta mierda. Importa una mierda a qué hora lo publiques, importa una mierda la cantidad de vídeos que subas, importa todo eso una mierda. Lo único que importa es que el contenido que publiques sea bueno y que la gente se quede viéndolo la mayor cantidad de tiempo posible. Justo. He publicado vídeos de clientes a la una de la mañana y al día siguiente tenían un millón de visitas y la hora de publicación era supuestamente mala y aún así tuvieron resultados gigantes. Ahora, sí puedo darte una recomendación o una estimación, pero de verdad, no te centres en esto porque no es importante. Una cantidad normal para alguien que está buscando crecer en Instagram es entre 2 a 4 o 5 reels a la semana. Y luego, lo que sí yo haría es con una recopilación cada 15 días de lo que has hecho en tu día. Puedes hacerla cada 15 días o cada un mes o cada vez que pase algo relevante para ti y para tu comunidad. Subir un post en carrusel con la recopilación de lo que has hecho esos días. Subes entre 2 a 5 reels a la semana, un carrusel cada 15 días, cada 20, cada un mes y subes historias todos los días o casi todos los días contando las cosas curiosas sobre tu persona, sobre tu profesión y sobre lo que tú haces. ¿Y qué pasa con los likes, con los comentarios, con los hashtags? ¿Realmente importa esto para crecer en Instagram? Vamos a volver al principio del vídeo. Vamos a recapitular un momento lo que hemos dicho al principio. Instagram es una empresa. Instagram lo que quiere es ganar más dinero. La forma en la que gana dinero Instagram es poniendo anuncios. Cuantos más anuncios pone, más dinero gana. ¿Y cómo pone Instagram más anuncios? Poniendo más usuarios dentro de su plataforma y haciendo que esos usuarios pasen el mayor tiempo posible dentro de ella para que consuman más contenido y por lo tanto más anuncios. Así que, ¿qué contenido va a recomendar Instagram? ¿El contenido que más likes tenga o el contenido que más haga que la gente se quede así mirando el teléfono durante minutos? Obviamente, el contenido que la gente se quede bien. Por lo tanto, no te centres nunca en los hashtags, nunca en los likes, nunca en los comentarios porque no sirve de absolutamente nada. Es lo más inútil que existe. Tengo vídeos con millones de visitas de clientes sin comentarios, sin hashtags. Hicimos la prueba, quitamos todo e igualmente funcionaron porque lo que importa es el contenido porque lo que importa es que la gente se quede mucho tiempo viéndolo. Y el resto, la música en tendencia, la gente que deje like, si ponen un comentario o no, si lo guardan o no, importa una mierda, literalmente. Pero Víctor, ¿cómo sé si lo estoy aplicando de la forma correcta? ¿Por qué funcionar? Funciona, te lo aseguro porque lo he hecho en todos los nichos, en todos los campos con un montón de clientes. Ahora, ¿cómo sabes tú si lo estás aplicando de la forma correcta o no? Vas a fijarte en lo siguiente. Si tus Reels tienen más de un 30% de visitas en relación a tus seguidores, es que vas por el camino correcto. Ahora, si tienes menos de un 30% de visitas en Reels con relación a tus seguidores, es que algo estás haciendo mal. Lo normal es que una cuenta con 10.000 seguidores tenga 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 visitas por Reels. Eso significa que tu cuenta se está validando y que solamente falta que encuentres el contenido ganador, que un vídeo te pegue y que la bola de nieve empiece a girar. Y eso te lo digo porque le ha pasado a miles de clientes, a Roberto, que es el caso que te puse al principio. Empezamos con una cuenta con 10.000 seguidores, empezamos a publicar el contenido, empezamos a coger 5.000 visitas, 7.000, uno llegó a 10.000 y de repente uno, pum, un millón de visitas. Y ese millón de visitas empezó a hacer la bola de nieve con el resto de vídeos y llegamos a 100.000 seguidores en un mes. Sí, 100.000 seguidores en un mes. Y si quieres saber cómo creamos el vídeo tan viral de un millón de visitas, aquí tienes justamente una clase en la que explico cómo crear un vídeo de un millón de visitas. Puedes verla aquí si sigue disponible, que no lo sé. Y recuerda que todo lo que te he contado no sirve de nada si no lo aplicas y que en la vida solamente hay una forma de hacer las cosas y que salgan bien. Y es hacer las cosas o todo o nada. Chao.